¿Por qué el 31 de mayo se celebra el día de Castilla-La Mancha? Nos remontaremos al año 1982. Este año pasaron muchas cosas. Por ejemplo, el Mundial de España en el 82. O también que el 30 de mayo de 1982 España ingresó a la OTAN. Y que en el 2022 ha sido el 40 aniversario. También este año fue cuando Felipe González llegó a la presidencia del gobierno con mayoría absoluta. En 1982 sería un año de cambios. Pero en medio de todo esto nace Castilla-La Mancha, en el centro de España. Siendo así la tercera autonomía más extensa de España. Nos remontamos al año 1983. Aquí se celebrarán las primeras elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha, convirtiéndose José Bono en el primer presidente de la comunidad. El 31 de mayo de aquel año se forman las primeras cortes regionales. Y será el día de Castilla-La Mancha. Estas son las cortes de Castilla-La Mancha. Aquí reside la voluntad popular, a partir de los diputados elegidos en las elecciones regionales. Tras varios estudios y propuestas llega nuestra bandera, uno de los símbolos de Castilla-La Mancha. Está dividida en dos partes iguales. En la parte de la izquierda, con fondo de color carmesí, se encuentra un castillo de tres torres. Y la otra mitad es blanca, como la enseña de las órdenes militares de Calatrava y Santiago. Esto ha sido la explicación de por qué el 31 de mayo es el día de Castilla-La Mancha. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Gracias.